Iniciamos ampliando la noticia más importante que se registra a esta hora en el departamento de Norte de Santander y es que fue cerrado el puente Benito Hernández que comunica a Cúcuta con el municipio de Los Patios. En su primer día generó traumatismo en el servicio de transporte público. A esta hora nuestro compañero Raúl Garzón nos cuenta los detalles. Raúl, muy buenas tardes, adelante. Compañeros y Televídez, muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en la redoma del Pinarte del Río en donde se encuentran concentrados cerca de 50 transportadores de servicio público. Eso reclamando algunos derechos y también afectaciones que ha generado la decisión por parte del área metropolitana sobre el cierre del puente Benito Hernández. A las 6 de la mañana se dio inicio al cierre del puente Benito Hernández que se prolongará por más de 90 días. Esto para desarrollar avances para la terminación del segundo puente que se construye. He visto un flujo vehicular bastante movido, es una intersección vial que tiene un flujo vehicular bastante importante. Eso generó que transportadores de busetas dejaran de prestar el servicio en protesta debido a las afectaciones tanto para ellos como para los usuarios, ya que los que se dirigen sobre la redoma del kilómetro 8 tendrían que hacer doble trayecto, al igual que los de sectores como La Sabana y Patio Centro. Si hacíamos cinco vueltas, generalmente vamos a hacernos dos o tres vueltas. Pues empezando la carretera está mala, no hay seguridad. Y lo otro, ¿por qué no nos dejan subir por el acero? Esas afectaciones serán evaluadas y de ser necesarios replanteadas. Eso para generar el menor traumatismo a conductores y habitantes del área metropolitana. El día de mañana junto con el alcalde de Cúcuta y quien les habla, vamos a hacer un recorrido por las nuevas rutas. Ante esta situación ya se están buscando algunas alternativas. El alcalde del municipio de Los Patios hizo presencia en este lugar y dialogó con los transportadores públicos y también se comprometió en realizar algunos compromisos y alternativas en las que está la posibilidad de que se les permita transitar por este sector solamente en horas no pico. Compañeros, hasta aquí toda la información. Sigan ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes. www.canaltro.com